¡Hola, José! ¡Qué lindo, che, encontrarnos! Bueno, gracias por sumarte al desafío. Un placer para mí. Bueno, tuvimos suerte, nos tocó un lindo día, por lo menos. Está buenísimo. Vos sabés que hace un tiempo viajé a una quinta con amigos y tuvimos que parar en un restaurante en la ruta porque en esa isla niola que había no se veía nada. Incluso con las luces en piniola puesta. Es que no tiene lógica seguir marcando sin la producción de visibilidad mucho. Bueno, ¿qué otros químicos tenés? Solo soy muy cuidadosa a la hora de manejar con lluvia. Intento mantener una distancia de seguridad con el auto de adelante por si tengo que frenar o surger cualquier tipo de cuestión. ¿Sabés qué hago yo? Siempre, siempre, siempre los lentes. Para la ruta es fundamental. Es verdad, la aviso también relajada y que te ayude mucho a la hora de manejar. Bueno, gracias por sumarte a este desafío. Te pasamos bárbaro. Es más, es buenísimo. No, no, tampoco más. Gracias, José.